Incongruente pensar en bonos de marcha. Francisco Castillo. Villahermosa, Tabasco, 3 de agosto de 2012. Por otra parte, el próximo diputado local del PAN, Francisco Castillo Ramírez, consideró que ante la situación complicada que prevalece en las finanzas públicas de las alcaldías de los 17 municipios, es incongruente pensar en bonos de marcha. Hizo un llamado a los ayuntamientos y al gobierno del estado, para que se enfoquen primero en liquidar los rezagos que hay en las deudas, en los pagos pendientes a proveedores, Comisión Federal de Electricidad y laudos laborales, entre otros. Dijo esperar que estos bonos de marcha no se consumen, porque se está hablando del manejo de recursos públicos y de fuertes cifras de deuda que afectan a las administraciones entrantes para el próximo ejercicio de gobierno. En cuanto a la calificación de las cuentas públicas, comentó que tanto para el 2011 como para la del 2012, más que una cacería de brujas, lo que procede es revisar y analizar si el recurso público se utilizó en el marco de la ley y el presupuesto, pero si hubo despíos y un mal manejo de las finanzas se haga lo pertinente y se aplique el castigo correspondiente.